Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Te habla Samuel Valdés, patrón. Sí. Oye, patrón, un saludo primero a todo el equipo del país. Patrón, realmente ese es el problema, el problema eléctrico, eso es el sector privado que estamos cotando el gobierno, patrón. Eso está sucediendo. Bueno, el problema es que el gobierno pone los instrumentos, ahí está el lío de Punta Catalina. ¿Tú sabes quién asumió hoy la discusión del fideicomiso de Punta Catalina de nuevo? Revivió el muerto. Pero es que todos esos apagones, yo lo digo en el... El CES comenzó hoy a debatir el fideicomiso de Punta Catalina. Es para justificar la... Oye, mira, mira, mira. Los apagones son para justificar, tú lo dijiste ayer. Todo este desastre tiene como objetivo entregarle las pocas propiedades que tiene el sector público en el área eléctrica al sector privado. Mira, los empresarios ubicaron a su vicepresidente de la Asociación de Industrias Eléctricas, Milton Morrison, en Edesur. Y ubicaron en Punta Catalina a Celso Marrancini, los generadores. La principal planta del país y la principal distribuidora del país. Eso es obvio. Ah, pues son cuotas que se están repartiendo. Oye, no, cuotas no. No, lo instalaron para boicotear el servicio público. Pero alguien le dio esa cuota a ellos. Buenas. Ah, bueno, se la dio Luis Abinader, se la entregó. Síguenos en las redes sociales. Búscanos, arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria. No, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti.